Este es un evento importante en el marco del 10 de mayo, el Día de la Madre, donde el Ayuntamiento de Los Cabos, de manera coordinada con el sindicato de burócratas, organiza un desayuno en el que este es el reconocimiento a las barras de familia que conforman el Ayuntamiento de Los Cabos. Una parte fundamental de nuestros trabajadores son mujeres y de ellas una gran cantidad, alrededor de 500, son madres sindicalizadas. Este evento es para ellas. El próximo día, viernes 12, el Ayuntamiento está también organizando un evento similar, pero con todas las madres de familia del Ayuntamiento de Gobierno, por supuesto, los que son de base, confianza y compensada, donde seguiremos con los plantejos de reconocimiento a esta parte tan fundamental de la mujer, y donde se centra la perspectiva del género humano, que es donde se centra la perspectiva del género humano, y obviamente es un evento donde estuvo a cargo la representación del alcalde, el profesor Víctor Lizarra, donde hace efectivo el mensaje, el presidente principal del Cabo de Los Cabos, y en donde no nada más se les ofrece un desayuno para comentar el convivio y la unidad entre la base trabajadora, sino también se hacen algunos aprecios, algunos regalos, por parte tanto del sindicato como por parte del Ayuntamiento, es un evento tradicional de ya muchos años, en el que el sindicato de cáncer, el sindicato de bronca, que le organizan las partes trabajadoras sindicalizadas, y en donde el Ayuntamiento, por supuesto, está presente. Independientemente del día, que es un día, digo, importante, así como todos los días del año, pero de manera particular, yo resaltaría la labor que el jefe municipal del sindicato, Teresa Rodríguez, ha desarrollado al frente de la licencia sindical, en su relación con el gobierno municipal que encabeza a nuestro presidente municipal, Sergio Lizarra Rosa. ¿Por qué lo digo? Porque desde el inicio de la administración, ha habido un diálogo constante, obviamente ha habido diferencias, pero han sido más coincidencias, que se han venido cristalizando a lo largo del año, y en donde vemos, y a la fecha, y lo tuvimos cual parte, perdón, en el mensaje, tanto de la de Tere Betust como de la representación, del presidente municipal, de datos muy importantes, en donde el Ayuntamiento, el gobierno municipal, ha resuelto problemas añejos, heredados de otras administraciones, como es el caso del Fonacot, en donde se cubrieron 38 millones de pesos, a deudos generados, que no vuelvo a repetir, o como recientemente el pago total de la verga de un mes light, que se venía arrastrando de otras administraciones y que ahorita se cubrió ya en su totalidad, pero no nada más eso, sino que están en la oportunidad los trabajadores de municipios de recibir los dividendos producidos de esta prestación. Hemos también logrado acuerdos importantes en cuanto al pago de Issste y Fobiste, que también eran razagos muy importantes, aún existen razagos por aprender, pero sí es de resaltar que el gobierno municipal ha ejercido más de 130 millones de ganas de violencia por hacer problemas más en el municipio de la Constitución. Eso es un dato muy importante y ese es el compromiso de Arturo de la Rosa para que con los trabajadores hasta el último día del mandato cumplir con la seguridad social, abonarle hasta donde sea posible en base a la capacidad del gobierno municipal y de sus ingresos a abatir el resultado histórico. No es una tarea fácil, sobre todo en materia leísta y coíste, sin embargo sí es de resaltar el esfuerzo del gobierno por ir cubriendo estos derechos laborales que son parte del compromiso del gobierno municipal y parte del compromiso que existe en el plan de desarrollo municipal que aprobó el camino y el compromiso para nuestra administración municipal.